El peluca, el peluca argentino se ha despojado de tanto señalamiento, tanta crítica después que le llama lanzabombas la denigra en todos sentidos, la ofende, finalmente busca a Patricia Bullrich para poder de alguna manera hacer que esos 23.5% de votantes que la apoyaron pues pasen a apoyar al peluca en la segunda vuelta en noviembre en el país de Jorge Luis Borges. Esto no le gusta a Maracayo porque No, pero Maracayo ya hizo la pase con el peluca. Piensa que esto es una incongruencia que primero despotriques contra una persona y después termines aliada a ella. Pero a Maracayo se le olvida que esto es política, esto es democracia, esto es campaña electoral porque en el momento en que el peluca, en que mi ley desacredita, digamos, a Patricia, no tenía ni la más remota idea que iba a suceder lo que sucedió el domingo en las elecciones generales. No lo tenía. Bueno, no sabía. Realmente lo que sucedió. Porque para todos fue una sorpresa. Según las PASO, acuérdense que las PASO son las elecciones previas a las generales y en las PASO mi ley había obtenido un 35%. Ya era el fenómeno electoral, ya todo mundo en la República de Argentina, periodistas y demás. Un 30 o un 35? 35. No, en las PASO. 30 fue en las elecciones reales. En las previas. Entonces ya se esperaba y ya estaban hasta cantando el himno del presidente, el futuro presidente de la República de Argentina. Estaban mandando a colocarle una moto. Ya, ya era, ya. Un sticker de motosierra a la banda presidencial argentina. Ya para la mayoría de la prensa argentina y para la mayoría de la población, mi ley arrasaba en las elecciones presidenciales el domingo pasado y no fue así. Nadie esperaba tampoco, ni siquiera el propio señor Maza, ese peronista a capa y espada, esperaba obtener 36%. Él se sorprendió también. No, hombre, no. Él se sorprendió, él no tenía la más mínima idea de que iba a obtener eso precisamente por el resultado de las PASO. No, pero que con la campaña es sucia que se montó para darle miedo a la gente. Sí, pero eso fue otra cosa, porque las PASO marcan la pauta históricamente en la República de Argentina de quién va a ganar las elecciones generales. Eso no lo digo yo, eso está ahí históricamente. Y no se han equivocado las PASO. En esta ocasión hubo una sorpresa porque nadie se esperaba que mi ley obtuviera menos del porcentaje que obtuvo en las PASO. Sí, pero obtuvo 30. Pero obtuvo 700 mil votos más. Sí, pero en términos porcentuales, en términos porcentuales, perdió 5 puntos. Lo que la tuviera. Sí, exactamente. Por eso lo que estoy diciendo que fue una sorpresa. Entonces, viendo este este contexto en las que resultaron el domingo pasado las elecciones, pues a mi ley no le queda de otra más que refugiarse en Patricia y Patricia en mi ley. Aunque no se caen, aunque Patricia Burley no está a favor de ninguna idea liberal. Ninguna de las propuestas que tiene mi ley es aprobada por Patricia Burley. Ninguna. Es más, hasta ni su cabello le gusta a Patricia Burley. La peluca de mi ley. No le gusta. Yo me imagino que él llega a su casa todas las noches. No le gusta Patricia. Pero Patricia Burley tiene un objetivo y es acabar con el peronismo. Patricia Burley no quiere saber de ningún peronista. Ya está bueno, dijo ella en algún momento, de que esta casta peronista siga haciéndose rica, siga estando inmiscuida en la política de la República de Argentina. Y sobre todo arruinando al pueblo. Tenemos que acabar con el peronismo. Entonces, no es por cuestiones de que me cae muy bien el peluca, no es por cuestiones de que bueno, no, es que yo quiero destrozar a Massa también, por una cuestión hasta quizá personal, me atrevería yo a decir. Ellos traen una lucha desde hace muchísimo tiempo, no es de ahora, con todo esto que ha hecho Massa en los Estados Unidos, que tiene como aliado a los Clinton, pero también tiene a los Trump. Es el personaje político que más ha visitado y que más ha viajado a los Estados Unidos de Norteamérica a darle cuentas a ese imperio. En la República de Argentina y en lo que yo he estudiado, todo mundo sabe que Massa es un títere de los Estados Unidos y representa los intereses de los demócratas o de los republicanos, porque batea para los dos lados. Sí, el tipo. Patea para los dos lados. Y además, algo muy interesante, que ese señor ha donado muchísima cantidad de dinero a la Fundación Clinton. Ahí están los documentos y demás. Entonces, Patricia Burlisch va en contra, obviamente, del imperio y obviamente del peronismo y de Massa. Por eso es que se está dando, digamos, esta alianza para que la presidencial es ya en la segunda vuelta, en noviembre, pues obviamente se apoya a mi ley y si todo va marchando bien y si mi ley no se vuelve a equivocar, porque a mí me parece que gran parte de ese porcentaje que perdió a mí, mi punto de vista, fue a raíz de que acuérdense que después de las PASO, que ya obtuvo su 35 y que él ya se sentía muy, digamos, empoderado, entre comillas, empiezan las declaraciones con que vamos a perder relaciones con China. No quiero saber de comunistas, no quiero saber, no quiero saber de Brasil, no quiero saber de Venezuela, después de las PASO. ¿Cómo va a ser? Y eso, y eso, yo estoy seguro que le metió miedo al pueblo argentino, porque uno de sus dos principales socios comerciales de la Argentina es Brasil y China. Primero China y después Brasil, espérame. Y la otra fue, que por comentar, este, interrumpió, se me fue la desconcentración que adentro, o sea, la dolarización de aquel país. También está muy dividida la opinión entre los argentinos. Muchos no quieren ese proceso de liberación, otros no, y yo creo que él, al insistir tanto en cada programa de televisión argentino, en cada entrevista internacional, vamos a dolarizar a la Argentina, también les empezó a meter miedo a los argentinos. Por eso yo creo que esas dos acciones, esas dos declaraciones que se hicieron después de las PASO, hicieron que mi ley perdiera ese porcentaje. Vamos a ver, Delio, Medina. Primero, mi ley no perdió puntos porcentuales. Mira a tu público, por favor. Primero, mi ley no perdió puntos porcentuales. ¿A esto cómo se le llama? Mi ley adquirió, mi ley adquirió, ahora en esta elección, 700 mil votos adicionales. Lo que pasa es que Maza se enfundó tres millones de votos adicionales. Entonces, no es que mi ley perdió en términos porcentuales, es que Maza se incrementó en una manera. Sí, en las PASO son, cualquiera podía votar. Era previo, sí. Pero, ¿cuál más voto? Si perdió, si tenían treinta y cinco por ciento. Es que la gente no vota por ciento, la gente echa una boleta. Porque la participación de las generales fue casi del setenta y cinco por ciento del electorado. En las PASO fue cerca del cuarenta. Es obvio, es obvio que iba a votar más gente, porque aumentó la cantidad de votantes. Sí. Pero en términos porcentuales, con base en la cantidad de gente que fue a votar a las PASO, mi ley perdió votos. Es que no perdió votos. Maza adquirió votos. Eso es otra cosa. Estamos corriendo y tú vas a cierta velocidad. Yo acelero y logro rebasarte. Tú no has bajado tu velocidad. Es obvio que aumentara la cantidad de votos, porque fue casi el setenta y cinco por ciento del electorado. Aquí se trata de que Maza subió. Pero en las PASO, que eran las previas a las generales, solamente votó el cuarenta por ciento. No me voy a enfrascar ahí. Cada uno tuvo más votos. Pasa al otro punto, por favor. Ajá. Gracias. El asunto es que ahora ya se me fue el punto que era. Me voy a ir al tercero en lugar del segundo. Miley y Bullrich comparten un destino, que es la eliminación del peronismo. Cada uno de ellos ofreció un camino distinto para alcanzar esa meta. incluyen esas metas, elevar la economía. De hecho, ahora mismo, lo más importante es levantar la economía argentina. Es lo más, más, más importante, porque están así de morirse de hambre. De un Venezuela. Ahora bien, Miley tiene la dolarización como principal bandera en su proceso para recuperar la economía. Bullrich está opuesta a eso, aunque desde cierto punto de vista la dolarización es el único camino que le queda para poder hacerlo rápido. Podrían recuperarse con el peso argentino, pero eso se va a tardar mucho tiempo. Lo más rápido sería la dolarización. A Bullrich ya no le queda más remedio que asociarse a alguien, porque ya se quedó en el tercer lugar. Y quien más se le parece, al menos en la finalidad, aunque no comparta la ruta, pero al menos el destino sí, es a Javier Miley. Como demócrata, como en Acción Democrática, Javier Miley no tiene más opción que el negociar con Bullrich, porque ella representa más de tres millones de argentinos. Entonces, las ideas que ella promueve están apoyadas por tres millones de argentinos. Miley tiene que negociar con eso, porque estamos hablando de una parte importante de la población, de 23 y pico por ciento de la población. Un equilibrio entre ese 30 por ciento que representa Miley y ese 23 y pico que representa Bullrich, ese equilibrio sería la voluntad de la mayoría de la población votante argentina. Y entonces, democráticamente, se estaría estableciendo un gobierno que la gente estaría de acuerdo. Claro, todo esto dentro del papel, hay que ver lo que se acuerda en el fondo. Yo sigo creyendo que mi ley es liberal y que él va a imponer las ideas de la libertad. Muy bien. Yo sigo creyéndolo. Yo sigo creyéndolo. Muy bien, una negociación, porque es lo que van a hacer. Una negociación. Eso es lo que corresponde. Con Bullrich. Una negociación no es, ok, yo te cedo, yo mando, Bullrich, mando mi militancia a que voten por ti en la segunda vuelta. ¿Y el pago cuál es? El pago es que pertenecer al tren gubernamental. No, ella no ha pedido eso. Mi hermano, no tiene que pedirlo, por Dios. Eso, 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 eso se sobreentiende. Déjalo en una cuota de poder. Déjalo en una cuota de poder. Lo que pasa es que en la negociación se establece lo que se quiere en la negociación. Si tú me das los votos y no, y no, no, es que no. No sabes cuál fue la negociación. Ella no ha pedido nada, es lo que te estoy diciendo. Ah, no. Y todas las otras alianzas que tenemos ahí. Quizá, pero ya se sentaron a platicar y tuvo que haberle pedido. En el momento en el que se termine algo, se hará público. Pero hasta el momento, ella no ha pedido nada. Vas a negar eso. Bueno, públicamente no se ha dicho, pero ya lo pidió. Cuando se sentaron ellos, dos, Milei y Patricia, se sentaron en algún parte de Argentina, ya, Milei le dijo, sí, está bien, te voy a dar tal cosa y la otra aceptó, ya, punto. La negociación es ser parte del tren gubernamental. Igual lo que le pidió Zorrilla a Binader. Esa negociación para un apoyo. Es lo mismo. Ahí vamos a tener a funcionarios, a funcionarios de Burris dentro del gobierno de Milei. Otra cosa. Tú dices que tenían un punto en común, que es lo que... El destino. La justificación moral para que se unan. Destruir, eliminar al peronismo. No, señor. No es justificación moral. Eso lo puede decir Burris. Pero Milei no. Milei No, realmente lo que él predicaba. Lo que Mirei plantea es revolucionario. Lo que él predicaba, la casta, eliminar la casta, derecha, derecha, izquierda, todo lo que ha gobernado hasta ahora. Y encoger el Estado. Eliminarlo todo. Ese era su promesa de campaña. Burris era eliminar el peronismo, no el sistema, porque Burris pertenece al sistema político que ha gobernado Argentina durante los últimos décadas. O sea, dos sistemas. Peronismo, peronismo, antiperonismo. Mirei se plantea. Y fue lo que le hizo ganar votos. Fue lo que lo convirtió en un fenómeno de popularidad. Dijo, no. No es que antiperonismo ni no. Es que es el sistema que hay que desrumbar. Claro, porque ya los argentinos están hartos. Ya los argentinos no pueden de eso. Muy bien. Entonces, como tú me dices, vienen las elecciones. Ya, un 30%. Es el primero que dice, que hace el llamado Burris. Vamos a negociar. Y yo te digo, ok. Yo puedo entender. Bueno, vamos a negociar. Apóyame para ganar las elecciones. Pero para ganar las elecciones, ¿para qué? Para yo destruir el sistema e implementar el sistema que estoy predicando. Ya no necesariamente eso. Burris va a aceptar eso. Ya no necesariamente eso. Ah, no. Entonces, ya no tenemos al Millet revolucionario. No, es que no se trata de Millet. ¿Quiere que te lo explique? ¿Me permites explicártelo? ¿Qué es lo que va a ser Millet ahora? La idea de Millet revolucionaria antisistema y motosierra. Sí. Fue apoyada solamente por el 30% de la gente. Bien. Para él adquirir, porque no estamos hablando de que eso voto, yo te lo firmo y ya automáticamente se te suma. ¿Qué va a ser ahora si ganas? No funciona así. No, espérate. Con el apoyo de Burris. Espérate. Él tiene ahora que modificar su idea, su planteamiento, que en eso es que consiste la negociación. Adaptar las ideas que apoyó ese 23%, a mi plan inicial de 30%. Y ese punto de equilibrio, entonces ofertárselo a la gente en la próxima elección. Otra nueva propuesta. Exactamente. Y entonces, algo que... Que el fin era llegar al poder. Tú me dejas explicarte, ¿sí o no? El fin. Me dejas explicarte, ¿sí o no? Pero que ya me explicaste. Pero no, no, no he terminado. ¿Qué más tienes que explicarme? Es que la oferta tiene que ser atractiva al 30% inicial de Millet y de la idea de la motosierra y al 23% de la idea de Burris. Pero es que se ya no... Y entonces luego, si esa idea agrada, esas personas votarán y se adquirirá más del 50%. Ajá. Y esa idea es la que se valida. Entonces, la idea es un misto de sistema y antisistema. A convivir los dos. La idea tiene que ser lo que la gente quiera. Estamos hablando de democracia, Maracayo, lo que la no es una monarquía. Mi hermano, que estamos cansados. Estamos cansados de lo mismo. Y tú, y tú, tú, que creías en Millet porque iba... Y sigo creyendo en Millet porque sé cómo funciona. Pero tú me decías que Millet iba a acabar con el sistema, con la casta política y ahora se tranza para llegar al poder. El fin es llegar al poder. No, el fin es que las ideas de la libertad se pongan en práctica. Es el fin. Sí, pero no se pueden poner. Es el fin. Pero no se pueden poner en práctica si no llega al poder. Se va a quedar solamente en teoría y en aulas de universidad. Por supuesto. Pero miren, en la República de Argentina está sucediendo lo mismo. Está sucediendo lo mismo que sucedió con México y con el PRI. El PRI dominó ese país 71 años. ¿Cuántos años duramos de peronismo y cuántos años de quicherismo? No, no, ha sido intermitente. No se compara con México porque fueron 71 años seguidos. Ay, ¿cuántos son de perón? No, Argentina no. Argentina tuvo una dictadura, señor. ¿Cuántos son de perón? ¿Cuántos? Y también México tuvo una dictadura. No, pero 71 años no se compara. No se compara con Argentina. Escucha lo que te estoy diciendo, escucha lo que te estoy diciendo, güey. El pueblo mexicano cuando cuando sustituyen al PRI, que llega Vicente Fox por primera vez, el el otro partido después del PRI, no vota, el mexicano no vota por las ideas que tenía Vicente Fox. El mexicano no vota por Fox porque iba a transformar a la nación. El mexicano no vota porque escuchaba el discurso de Vicente Fox. Voy a acabar con el PRI, con el partido hegemónico, con estos corruptos, con estos dinosaurios de la política cosa que sucede en la Argentina. Exactamente eso mismo sucede en la Argentina ahora. Y es el mismo discurso de mi ley, el mismo discurso de mi ley de acabar con la casta, de acabar con los corruptos, era el discurso que utilizaba Vicente Fox en el dos mil. Pero no votó el mexicano por eso, votó por el hartazgo del PRI, por el castigo al PRI, un voto de castigo al PRI. No queremos más PRI. No importa si es Vicente Fox, no importa si es el otro, no importa si es mi ley, no importa si es Patricia Burley, no importa. Lo que importa es que nosotros queremos acabar con este kicherismo y con este peronismo, ya estamos jartos de los dos. Estos dos corrientes nos han llevado a la ruina, nos han llevado a tener, así como dice Delio, a pasar de hambre. No es que estemos de acuerdo con mi ley, no es que mi ley nos agrade y que desaparezca el barco central y que de que venga a quitar y dejar ocho ministerios. No es eso, es que queremos acabar con el peronismo y con el kicherismo. Eso es lo que está sucediendo en Argentina. Así mismito como sucedió en México. Igualito y es el mismo discurso de Fox que el que tiene mi ley. Lo mismito. Llegar a transformar todo al Estado, el narco que está sufriendo, la Argentina está sufriendo mucho narcotraficante y de hecho hay muchas acusaciones. No diga que es el mismo discurso. No lo diga porque el discurso de mi ley. Oye, oye, el mismo discurso de Vicente Fox en campaña. Acabar con la corrupción no es un tema de de mi ley. No es un tema de mi ley. La meta sí es la misma. Es un tema o no. Pero el camino, el camino es el que cambia. Yo estoy hablando del tema. La meta sí, la meta es la misma. Yo estoy hablando del tema. La meta es la misma. De tema, corrupción, tema, narcotráfico. Esa economía. Masa está acusada. En el caso de Argentina, seguridad. Masa está acusado. Masa está acusado. Masa está acusado de ser cómplice del narcotráfico en Argentina. Ahí lo tiene el FBI, lo tiene la 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 DEA. No lo digo yo, lo dicen los mismos periódicos argentinos y periodistas que he estado estudiando argentinos. Masa está acusada con el narcotráfico. Está hablando en México, había una hiperinflación en el en el en el dos mil. ¿Cuál es el tema de mi ley? La inflación. Acabar con la inflación. Acabar con la inflación. Estaba el problema del desempleo en México. Hay desempleo en Argentina. Otro tema de 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 mi ley. Es el mismo discurso. Es el mismo discurso de Vicente Fox y de mi ley. Pero pero Vicente Fox no era ese liberal como lo es mi ley. Pero son temas que los puede tratar la derecha, la izquierda, el liberal, el conservador, porque son temas que estaban afectando en su momento. Problemas reales. A la sociedad mexicana. Ahí no importaba de qué corriente política tú eras o ideología. Lo mismo está sucediendo en Argentina. Los argentinos ya no tienen ni comer carne. Productores número uno de carne y no comen carne. No pueden comerse la carne. Por eso es que está sucediendo este fenómeno electoral con mi ley. No es que mi ley va a ser el padre salvador de la república de Argentina. No es que mi ley tenga las grandes ideas libertarias como él dice. Bueno, la receta la receta que él propone es muy buena. Es que simplemente el argentino quiere acabar con ese peronismo y kitcherismo. Punto. No le dé más explicaciones al asunto. Por eso es que va a ganar mi ley. ¿Va a ganar mi ley? Sí, va a ganar mi ley. Claro que va a ganar mi ley en la segunda vuelta. Por supuesto. Y eso también lo quiere Patricia Burlish. Patricia Burlish también en su ideología, en su sentimiento de Argentina no quiere saber del peronismo ni mucho menos del kitcherismo. Ella quiere acabar con todo eso también. Entonces tienen un enemigo en común. Mi ley y Patricia. Que son esos dos. Pues no me queda de otra porque tengo esta oportunidad. Otra opción que tiene Burlish es hacerle oposición. No tomar ningún puesto en el gobierno. Pero no se va a lograr nada. No se va a lograr nada. No va a lograr su objetivo Patricia Burlish. Estoy hablando en caso de que apoya mi ley, mi ley gane. Durante el gobierno de mi ley ella podría hacerle oposición y no tomar ningún puesto en el gobierno. Podría ser. Una vez descartado el peronismo ella termina convirtiéndose directamente en la cabeza de la oposición. Podría ser. Y qué bueno que fuera así. Y que en las próximas elecciones salga ella. Por el bien de la república. Qué bueno que sea así. Y habríamos visto en la práctica. Las ideas de la libertad las habríamos visto en la práctica. La política no funciona así porque no depende de la decisión de Burlish de decir ok vamos a apoyar a mi ley. Por favor todos mis militantes, todas las bases de este partido voten por mi ley pero nosotros no vamos a tomar partido en el gobierno. No, no es su decisión. Ella tiene dirigentes que tienen que responder a una base que tienen que asegurar el empleo en el estado. No se puede quedar fuera del estado. No se puede asegurar empleo en el estado porque se va a reducir el tamaño del estado. Ahí es donde entra la contradicción que yo te digo que va a ser mi ley si él está hablando de eliminar al estado y se asocia a reducir a la expresión mínima del estado. No, no, mínima no, mínima no. Muy bien. No, no, no. Es reducirlo pero reducirlo como él dice. Oye, lo está reduciendo en términos, en términos de miembros políticos que están en los ministerios. Y de duplicidad de funciones. Porque lo que está haciendo es juntar. A su presión mínima lo está reduciendo. Porque lo que está haciendo, no, lo que está haciendo es quitar el ministerio. La presión mínima sería policía y ejército. Lo está poniendo en uno. Lo está poniendo en uno. No es que van a desaparecer en cantidad. Dieciséis ministerios ya no va a haber. Va a haber ocho. Pero esos otros ocho no es que desaparezcan. Es que se van a unir a otro ministerio. Esa función. A ese ministerio. Van a recaer en un ministerio. Por eso ya no son dieciséis. Simplemente son ocho. Pero eso va a provocar que todos esos puestos políticos que tiene el kircherismo desaparezcan. Que la nómina, digamos, del estado sea más reducida. Los conocidos como enchufados. Exacto. Entonces. Son los que van a desaparecer. Si, si, si viene Patricia Bullrich y obviamente negoció, no, a ver cuántos puestos de trabajo me vas a dar en el estado, cuando sí está bien. Porque vamos a quitar a tantos peronistas, a tantos que dicen. Entonces pueden sobrar tantos empleos y va a caer en lo mismo porque no va a haber forma de que él gobierne. Mire, él planteó en una entrevista que le hicieron inmediatamente después de esa reunión con Bullrich. Yo creo que fue la primera entrevista que dio. Él planteó que con la experiencia que ella tiene en materia de seguridad. Él contemplaría como buena idea colocarla a ella dentro de lo que sería el Ministerio de Interior. Para que maneje el tema de la seguridad. Su compañera, la rubia, que es la que se va a encargar de todo el sistema de Fuerzas Armadas, Policía y demás, que va a ser en el mismo ministerio. Sí, pero que no tiene que ser la ministra de. Estamos hablando de dentro del departamento. Alguien con experiencia puede aprovecharse en diferentes funciones que no tiene que ser como ministro. Lo que sí hay es que va a pasar muchos, mucho tiempo, porque acuérdense que mi ley o el partido de mi ley, alianza por la libertad, ¿verdad? La libertad avanza. La libertad avanza. No tiene diputados, no tiene senadores en mayoría. Sí, pero eso es una próxima elección que se resuelve. Sí, pero a lo que te quiero decir, a eso voy, que no crean que va a llegar a ser magia. No. No se gobierna, no se gobierna con que solamente tu partido tenga el presidente de la República, ni aquí, ni en China, ni en Japón. Bueno, en China sí, ¿no? Un partido único. Pero me refiero en Latinoamérica, para tú poder gobernar y llevar a cabo bien tus políticas públicas, tus reformas, tienes que tener la mayoría en el Congreso. Por eso que también a López Obrador se le ha complicado mucho la transformación en México, la 4T. Entonces, en Argentina va a suceder lo mismo, no se van a desaparecer por completo el peronismo, el quicharismo, porque tienen diputados, porque tienen senadores, porque tienen alcaldes, porque tienen etcétera, etcétera. Bueno, el pueblo puede resolver eso. En lo que el momento sucede, exacto, pero va a tener un proceso para que realmente estas ideas de la libertad, como dice Miley, realmente puedan funcionar. Por eso es el que ha dado este discurso de que la República de Argentina va a haber un cambio después de los 35 años, a partir de cuando yo llegue a la presidencia. 35 años después, pero si no lo hacemos ahorita, nos vamos a pasar 35 años de miseria y vamos a ser el país más pobre de todo el mundo. Muy bien, Miley suavizó su discurso una vez pasaron las primarias. No, no, las elecciones. El paso. Una vez el paso, él empezó a suavizar su discurso. Ahí fue que empezó a hablar de que no, el asunto no va a ser inmediatamente, un plan a 35 años. Ahí empezó a suavizar el asunto. Ahí empezó a dar detalles. Pero, bueno, Argentina es un país que está en una profunda crisis económica, donde hay mucha gente que depende del Estado. Mucha gente, como nunca, depende del Estado en Argentina. Estamos frente a un individuo que tiene un discurso de reducir el gasto público. ¿Qué tú crees que el argentino va a pensar, va a pensar así el argentino, va a decir, bueno, yo voy a votar por mi ley, aunque yo dependo del Estado ahora mismo por la crisis en que nos han llevado esta casta política, pero yo voy a votar por mi ley para que de una vez él venga y reduzca esta dependencia que tienen los ciudadanos argentinos. Para que no de una vez. Hermano, ¿él va a durar 35 años para reducir el Estado? No, no. No, pero él pretende que su partido... Su promesa no fue esa. Él pretende que su partido... Mira, su promesa no fue esa. Y si él viene y hace otra cosa, no está cumpliendo con su promesa. Tú no entendiste entonces qué fue lo que él dijo. Bueno, pero él dijo que iba a reducir, que iba a reducir los gastos. Sí, sí, sí. ¿Cómo tú vas a reducir los gastos del Estado, sus diarios, a un Estado que hay 40 millones de pobres? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? En ese principio de momento, cuando tú llegas a la Presidenta y a reducir gastos, estás profundizando más la crisis individual de esos individuos. No, no entendiste. No entendiste. Mira. El argentino sí lo entendió, que va a votar por mi ley, ¿verdad? Óyeme, la pobreza no se resuelve con subsidios estatales. ¿Por qué razón? Porque el Estado no produce riqueza. El Estado le quita dinero a alguien para hacer lo que sea que vaya a hacer. Y si lo que hace es financiar a alguien más, entonces esas personas que viven del Estado, no viven del Estado, viven de los que dan impuestos. Yo te entiendo. Espérate, espérate, espérate. Pero yo te entiendo. Entonces, la solución al problema no es simplemente quitarles el dinero y acabar con ese recurso, no. La solución es que estas personas se conviertan en interproductivos. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo va a pasar eso? Porque el argentino que está esperando una mensualidad del Estado para completar la comida, la canasta básica, ¿verdad? ¿Qué tiempo va a esperar? Va a decir, bueno, yo voy a votar por mi ley, pero mi ley va a venir, me va a reducir esto a la mitad. Vamos a poner que lo reduzca a la mitad. Pero yo... Te está brincando un paso. ¿Cuál es el orden? El primer paso es activar la economía. Y entonces esa persona que está recibiendo la ayuda consigue un empleo y entonces... Oh, lo va a conseguir al otro día, al otro mes lo va a conseguir cuando mi ley tome la presidencia al otro mes. Resulta que no todo el pueblo... ¿Cuánta gente va a morir de hambre? No, nadie va a morir de hambre. Ah, no, nadie va a morir de hambre. No, nadie va a morir de hambre. Porque mi ley en un mes lo va a resolver todo. No, es que no es en un mes que ocurre. ¿En cuánto? Óyeme, tú liberas, por ejemplo, el mercado y una empresa se va a instalar. La empresa llega y compra... Mi hermano, llegó el mes. Óyeme, 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 óyeme. La empresa llega a instalarse. Y lo primero que tiene que hacer es acondicionar el terreno. Y contrata gente para que deshierve. ¿Qué tiempo tú me estás hablando? Al día siguiente están deshiervando. Compra el terreno. Vamos, sí, sí. Y al día siguiente pueden comenzar a deshiervar. Y tú tienes a 50 personas trabajando. Bien. Luego hay que acondicionar el terreno. Bueno, aplanar la tierra. Y hacer la zapata. Y levantar un edificio. Instalar maquinaria. En todo el proceso hay personas trabajando. De inmediato... De inmediato. De inmediato tú tienes gente que ya está deshiervando. Y hay gente que está cobrando un chelito. Cobrando chelito. Y al final... Al final tú tienes personas trabajando con un empleo fijo dentro de una empresa que produce lo que sea. Ok. Y además comerciando esos productos que fabrica la empresa. Pero en ninguna parte, Maracay. En ningún país cuando... Porque no es una varita mágica. Cuando ha habido un cambio de un partido que ha dominado cierto país o de un presidente o de una cierta corriente, etc. Los cambios económicos no vienen al mes. Tiene un proceso de crisis profunda. Después van cogiendo impulso a la economía. Porque eso no es magia. Eso es. Los 40 millones de pobres en Argentina no van a esperar eso. Pero en México cuando quitaron al PRI había... Y por eso no va a ganar, no lo tienen que esperar. Cuando en México... Pero escucha, que yo creo que Maracay, no estás viendo el análisis de lo que yo te dije. Oye, toma en cuenta lo que yo te expliqué de México. Cuando Vicente Fox llega al poder, había en México, cuando estaba en campaña, había 60 millones de pobres en México. 60 millones de pobres en México. Pero el discurso de Fox se compara con el discurso radical de Milley de eliminar, de reducir el Estado, de cortar el gasto público. Una expresión mínima. Se compara. No se puede comparar. El discurso de Fox fue mucho más inteligente que el de Milley. ¿Qué más inteligente que es? Milley le está diciendo a un país de 40 millones de pobres... 47. Que va a eliminar los gastos públicos y que va a privatizar todo. Porque con la privatización, usted va a dejar de depender del Estado. Ahora, ¿en qué tiempo usted va a dejar de depender del Estado? ¿En un mes? No, en años. No, eso no funciona así. En esos dos o tres años que tú vas a dejar de depender, ¿cuánta gente va a morir de hambre? No tienen que morir de hambre porque no dejaron de depender inmediatamente. Ok. Ahora, por eso es tan importante lo de la dolarización, para poder darle fuerza a una moneda de intercambio. Para poder levantarle... Para la dolarización y entregarle la economía a otro país. Tú necesitas que esos, en lugar de que les regalen el pescado, aprendan a pescar. De eso que se está hablando. De enseñarlos a pescar. Pero enseñar a pescar, pero... ¿Quiere que te ponga un ejemplo cercano? Te pongo un ejemplo cercano. El primer gobierno de Leónel Fernández, a los peledeístas, en el primer gobierno de Leónel le llamaban lo come solo porque aplicaron políticas neoliberales. Entonces, no señor, aquí no se le va a regalar dinero a nadie. Aquí hay que trabajarlo. Aquí no se le va a perdonar impuesto a nadie. Aquí va a haber que pagar impuesto. Al punto de que hubo empresas que quebraron. Tokio Motos desapareció. René Fiallo cayó preso. Plaza Lama casi se va a la ruina. Varias empresas tuvieron un serio problema porque estaban acostumbrados a esos privilegios. Nada se compara con lo que está publicando mi ley. Espérate. Independientemente. Entonces trajeron el vamos a comprar por internet. Y de repente se montaron un montón de empresas que transportan mercancías de diferentes lugares del mundo para que tú hagas tu compra por internet. Se creó una ley que hasta 200 dólares tú no tenías que pagar impuestos de aduana. Todo eso, junto con un montón de cosas más que ocurrieron en el primer gobierno de Leonel Fernández. La economía. Ahora, ¿se murió la gente de hambre? La gente no se murió de hambre. Pero ¿cómo tú comparas eso con mi ley? Con el discurso de mi ley. ¿Cómo tú puedes comparar el mismo principio de las ideas? Las ideas tienen el mismo origen. Las ideas tienen el mismo origen, aunque tú no lo entiendas. Lo que pasa es que tú no conoces de las teorías liberales. Tú no la conoces. Pese a todos estos temas que estamos discutiendo, la Argentina no tiene una opción buena. Yo no estoy ni a favor de mi ley. Yo simplemente lo trato de analizar. No, tú estás comparando el discurso de Fox con el discurso de mi ley. Tú estás comparando el gobierno de Leonel Fernández con el discurso de mi ley. Eso no quiere decir que lo apoye. Eso no quiere decir que yo lo apoye. Eso no quiere decir que yo lo apoye. Yo simplemente me puse a estudiar esos temas y recordé a Vicente Fox y dije, coño, qué coincidencia. Con razón, cualquier demagón va a seguir gobernando otros países latinoamericanos. Qué coincidencia de temas. Escucha, no, oye, qué coincidencia de temas como estandartes para una elección. Es lo mismo. Y es la misma situación de eliminar al PRI y de eliminar al peronismo y al kicharismo. Es lo mismo. Independientemente de todo eso, la República de Argentina no tiene una opción viable para presidente de la República. Por un lado, Massa representando los intereses de los norteamericanos. Massa con este proceso de corrupción y narcotráfico. Bushley con esta historia de secuestros, de una rebelde que perteneció a la guerrilla, que secuestaba a gente. Y por otro lado, Milley, que también representa a una parte de la oligarquía argentina. ¿Quién hace a Milley? ¿Quién está detrás de Milley? ¿Quién es su jefe político? ¿Quién es su jefe económico? Uno de los empresarios más poderosos de Argentina, Eduardo Urquestein, Uberquian, uno de los hombres que controla los aeropuertos en Argentina, que tiene contratas a carreteras, etc. Detrás de ese empresario hay otros más que son los jefes políticos y económicos de Milley. Que también representan los intereses de él y que para eso lo pusieron. Que son empresas que están listas para comenzar a desarrollarse tan pronto como se den la condición de propicia. Que se han hecho ricos, que se han hecho multimillonarios a través de la corrupción. Que se han hecho millonarios a través del tráfico de influencias. De la casta política. No es ya de la casta política. Entonces, por un lado, el discurso de Milley de acabar con la casta política, pero él pertenece a esa misma casta política. Entonces, Fernando. No, Milley no es de la casta política. Yo no lo estoy defendiendo. Milley no es de la casta política. No, ya te acabo de explicar quién está detrás de él. ¿Quién lo arropó? ¿Quién lo llevó ahí? La casta, una casta política económica. Porque los que llegan a tener dinero. ¿De verdad tú crees que a Milley lo llevó una gente ahí? Claro. La verdad que tú sabes poco de Milley, ¿eh? Eduardo, Eduardo. Tú sabes poco de la trayectoria de Milley. ¿Cuántos años tiene Milley que participó en los medios de comunicación? Porque Milley no era nada. ¿Cuántos años tiene? Mira, Milley yo lo sigo desde 2015. No, no me digas si tú sabes. No, no, no. Yo acabo de preguntarme. ¿Qué te quiere que te diga? ¿Cuántos años tiene Milley que incursionó? Yo lo sigo desde 2015. Tiene 10 años, Milley. Tiene 10 años que incursionó en los medios electrónicos de información. ¿En qué canal? ¿En qué canal? Yo lo sigo desde 2015. El canal que es dueño, Eduardo Urquestein. Yo lo sigo desde 2015. Es Ubercal, Ubercal, se me olvida el apellido. Ese señor fue el que lo vio y que le dijo, este muchacho tiene talento. Este se va a venir a trabajar a mis empresas porque es un economista y va a ser director de economía de mi grupo de empresas. Pero cuando lo ve que participa en la política y demás, ven, apárecete en mis programas de televisión y vamos a crearte para que tú seas el próximo político de mi emporio. Y por eso es que lo ponen ahí. Milley no participaba en política. Por eso es que lo... ¿No estás entendiendo lo que yo te digo? Bueno, será eso que lo estoy entendiendo? Explícalo de nuevo. Es que lo llevan a los programas de televisión de estos empresarios a que empiece a hablar de política. Está bien. Él no es político y detesta la política. Según él dijo que la política es una mierda, que le apesta. Sin embargo, él es político. Ahora, ¿tú estás entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, esos empresarios, esa oligarquía argentina es la que lo ponen los medios electrónicos para que se empiece a crear una figura política, para que empiece a participar en el sistema político. Ahora sí te entendí. Ahora sí te entendí. Llevarlo a ser diputado. Ah, pero tú no sabías eso, Daniel. No, dice que sabía todo. Y eres presidente del club de fans de Milley. ¿No sabías eso? No, no es que no lo sabías. Dije que ahora sí entendí el planteamiento de él. Todos esos empresarios. No fue que ahora lo sé, sino que ahora sí lo entendí. Todos esos empresarios que ya son viejos, porque Eduardo, que se me olvida el pinche nombre es el apellido, viene desde Menem, desde Menem, haciéndose multimillonario. Y es uno de los empresarios más poderosos económicamente de la Argentina. Para hacer política en cualquier parte del mundo necesitas dinero. Para hacer campaña electoral necesitas cinco veces más dinero. ¿Y quién se lo está dando a Milley? Esos empresarios no se lo están dando por amor al arte. Está representando sus intereses ahí. Mira, con la casta... Realmente pasa que Milley es parte de la casta, va. Con la casta económica. Con la casta política y con los chorros, como él le llama, los malandros, no se negocia. Lo ha dicho muchísimas veces. Pero él quiere llegar al poder negociando con ellos. Bueno, vámonos, señores. Lo más digno que él podía hacer era anunciar ahí, cuando tuvo su 30%, decir, señores, por ahora no se pudo lograr, pero seguimos para adelante. Yo no voy a apoyar a ninguno de estos tigres. Bueno, pues el país de... Eso era lo que tenía que hacer. Es que él no tiene que apoyar a nadie, es a él que tiene que apoyarlo. Es realmente... Es a él que tiene que apoyarlo. Él quiere hacer un cambio. El país de cortaza. No importa quién lo apoye. Si él es presidente, el que va a mandar va a ser él. Ya va a ponerlo que ya ha mucho tiempo. El país de cortaza. Y se van a aplicar las ideas, o se deben. Y del asado. Que ahí es donde él tiene que ser coherente. Entonces se aplicarían las ideas que él planteó. Que son las ideas de la libertad. Si no lo hiciera, entonces así mismo como lo defiendo, empezaría a atacarlo. Señores, somos la quinta pata. José Maracayo, Delio Medina, Fernando González, su amigo El Charro Bachatero. Recuerden darle like, compartir y todo eso. Nos vemos la próxima.